Hola, ¿cómo estás? ¿Todavía te quedaron dudas sobre la nueva crema todo día? ¿Querés saber por qué es una crema inteligente? Acá va la explicación. Nuestra piel no es igual, ¿sí? Cuando hace frío, cuando hace calor, si estás puesta al sol, si estás puesta al aire acondicionado, si estoy contenta, si estoy triste, si tengo una determinada edad... Entonces, tras una investigación, Natura descubrió que nuestra piel cambiaba y que tenía necesidades diferentes. Aún a lo largo del mismo día, va cambiando. Tómate un minuto para hacer este test conmigo. Tócate el brazo, tócate el codo, tócate el cuello y la parte del escote. ¿Notaste la diferencia? No es igual. Yo puedo tener la piel oleosa, o mixta, o seca, pero no todas las partes de mi cuerpo tienen la misma textura, ni la misma sensación, ni las mismas formas de piel. Entonces, ¿cómo puede ser que la crema abarque todo eso? Por eso decimos que es una crema inteligente, ¿sí? En nuestra piel tenemos microorganismos, ¿sí? Que aún así como nosotros nos alimentamos bien y nuestro cuerpo está sano, nuestra piel también necesita alimentarse bien para estar sana. Entonces, la nueva crema lo que tiene son prebiótica, que lo que hace es nutrir nuestra piel con lo que necesita, ¿sí? Es una nutrición saludable, lo que justamente nuestra piel necesita. Y ahora entonces, si es para todos los tipos de piel, ¿cómo elijo la crema que tengo que usar? Esa es la mejor parte, la elegís de acuerdo a su aroma. Mira. También tenés para acompañar un montón de productos, ¿sí? Tenés spray, jabones, tenés hidratante de manos, de pies, tenés la crema detox. Ojo, ¿eh? No está en nuestro portafolio y ahora sí. Entonces, si la crema está inteligente, ¿por qué necesito una crema para el cuerpo, una crema para las manos, una crema para las pies? Acá va la respuesta, ¿sí? Nuestras manos están mucho más expuestas que nuestro cuerpo. Entonces, necesitamos una crema que se absorba mucho más rápido, ¿sí? Tal sea el producto que elijas para hidratarte de natura todo día, vas a encontrar la solución a lo que vos estás buscando. La respuesta que vos estás buscando, ¿sí? No te lo pierdas. Si tenés más dudas, contáctame. Quiero agradecerte de antemano por estar conmigo, por acompañarme. Y por eso me comprometo a darte las mejores respuestas, a darte el mejor asesoramiento, a brindarte todas las herramientas que estén a mi alcance, ¿sí? También los mejores kits de ofertas y de productos.